Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa de Libre y Saludable, donde comer sano es posible. Y hoy les queremos, estamos en Coatepec, en la tierra del café, en un pueblo mágico, en un lugar emblemático para nuestro estado de Veracruz, en donde la venta de los alimentos es fundamental. Venimos al mercado bioregional Coat, en el centro de la ciudad de Coatepec, al ladito de la iglesia de San Jerónimo, y en un lugar súper emblemático. Mercado Bioregional Coat. Nosotros, en México, proponemos hablar de redes alimentarias alternativas. Estas redes alimentarias alternativas lo que buscan es acercar a las productoras y los productores, con las y los consumidores. Es un espacio de cercanía, son espacios de solidaridad, son espacios en donde los alimentos no tienen que viajar grandes distancias para recibirlos. Probablemente los alimentos fueron cosechados el día de hoy, y entonces lo que nos ofrecen, nos ofrecen calidad, nos ofrecen salud. Sin más preámbulo, vámonos adentro al mercado bioregional Coat. Vamos a descubrir los productos, pero sobre todo a las personas que están produciendo estos alimentos tan ricos. Muchas gracias. Comer sano es posible, comer local es necesario, por el bien de todas y todos. Vamos. La demanda de productos naturales obtenidos de manera orgánica y sustentable, sin conservadores ni agroquímicos, es una tendencia que va en aumento por parte de una sociedad que reconoce la importancia de llevar una vida más libre y saludable, y que al mismo tiempo contribuye al cuidado del medio ambiente. De aquí la importancia y el éxito que ha alcanzado el mercado bioregional Coatl, un singular tianguis de productos locales, naturales, verdes y ecológicos, que semana a semana, todos los sábados por la mañana, se instala en el Salón Agrícola de la calle Morelos, en pleno centro del pueblo mágico de Coatepec, Veracruz. Y aquí estamos con Laura. Qué gusto verte, Laura. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto. Gracias. Le voy a poner una adivinanza a la gente que nos ve en la televisión. ¿Qué creen que sea esto? ¿Ya lo vieron? ¿Qué es esto? Estos son jabones artesanales. Yo elaboro los jabones y luego los cubro con una tela de lana natural que yo misma elaboro también, con colores diferentes y formas también que van quedando de acuerdo al trabajo muy al azar. Siempre es una solo fresa cada jabón. Entonces ya queda la fibra incluida para bañarse. Como es lana natural, pues suaviza la piel, se siente súper suavecito y rico. Oye, qué padre. Pero entonces tú haces jabones. ¿Qué otras cositas haces para que la...? Hago también cremas para la cara, pomadas para distintas afecciones como dolores musculares, vías respiratorias, labiales, repelente natural. ¿Repelente de qué? ¿De personas? De insectos. Mosquitos principalmente. ¡Ay, qué rico huele! Sí, todo está elaborado con ingredientes naturales. ¡Qué padre está esto! Para cuidar el cuerpo, para cuidar el agua. Claro, porque el tema de la cosmética y del cuidado de la persona, me parece que lejos de cuidarnos nos hemos dañado mucho con las cosas. Sí, hay muchos tóxicos en este tipo de cosas. Qué bueno que lo hagas. La marca es Laurel del Bosque. Pero además tienes también... Tengo gui, mantequilla clarificada. A ver, explícanos rápidamente, en 30 segundos, ¿qué es el gui? Es una mantequilla libre de lactosa y de caseína. Lo pueden consumir los intolerantes y es un alimento terapéutico originario de la India que ayuda a dar energía, concentración, limpiar órganos, limpiar la sangre. ¿Dijiste concentración? Dos frascos, por favor. Sí, de verdad, sí. Es muy bueno para personas que quieren enfocarse en su trabajo. O meditar, ¿no? Y este es un cereal de amaranto agroecológico con semillas también horneado, sin grasa. Para... Y endulzado. Endulzado con miel de piloncillo casero. Pues para acompañar la fruta, para las ensaladas. Súper nutritivo y fácil de comer. Perfecto. Invita a la gente a que venga. Los invitamos al mercadito Coatl Bioregional, todos los sábados de 10 a 3 de la tarde. Por aquí los esperamos. Pues muchas gracias. Yo me voy a ir con otro productor. Y llegamos a algo que es maravilloso. Pero pásate de este lado porque tú estás bien chiquito y yo bien grandote. Matías, qué gusto verte. Gracias, igualmente. Cuéntanos, porque aquí hay una diversidad. Y todos los sábados vienen a buscarte y endulzas y da sonrisas a la gente. Cuéntanos. Bueno, pues yo traigo desde semillas cruda, tostada, quebrada, sin cáscara, molida, sin azúcar, de cacao. Todo es cacao. Yo acopio granos de todo el país. Tenemos mazorcas de Veracruz, semillas de Chiapas, Tabasco, también de Veracruz. Hay cacao en polvo, manteca de cacao, garapiñados, bombonería, trufas, licores, untables, bebidas frías. Más o menos de 24 a 35 productos diferentes del cacao. Todo elevado artesanalmente, libre de químicos, todo hecho a mano en Coatepec. Y aquí estamos todos los sábados. El cacao es una de las bebidas emblemáticas de nuestro país. Correcto. Era la moneda con la que se intercambiaban muchos bienes. Exacto. La gente, ¿qué recepción tiene cuando, por ejemplo, cuéntanos de esta bebida que tienes aquí? Esta bebida es un chocolate frío en agua. Podría ser parecido al pozol, solo que no lleva maíz. Mi versión es fresca, es como refrescante, tonificante en la mañana. Y lleva cardamomo en la parte de la encima, recién molidito, agroecológico, cuatapecano también. Y bueno, es el despertar de muchos aquí en el Coate. Oye, y este, veo que le rayas, ¿qué es lo que le rayas? Chocolate. Ah, entonces, la bebida, la bebida de cacao. Este solo lleva agua, lleva infusionada la canela en el agua. Y le raya el chocolatito. Le ponemos cardamomo. Ah, es lo que me decías. Cardamomo fresco, molidito. Y encima del cardamomo, le rayamos su chocolatito. Wow, qué poco. Y al final solo termina con unos toppings de nips de cacao. Déjenmelo pruebo. Muy refrescante, muy, muy refrescante. Yo los invito a que conozcan Coatl, todo lo que ofrece el mercado agroecológico para ustedes. Y que conozcan mis productos, que consuman cacao y que sean muy felices. Muchas gracias. A ustedes. Aquí, formando un rico mosaico de colores, aromas y texturas, pueden encontrarse cafés, frutas y verduras, huevo, carnes, quesos de cabra y de vaca, pan, mermeladas, miel, chocolates, jabones, joyería y ropa. Todo de muy buen gusto y a precios accesibles. Y pues aquí yo disfrutando mi chocolatito y llegamos al puesto de Víctor y su familia. Cuéntanos, ¿qué están ofreciendo? ¿De dónde vienen? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Víctor Romero. Estamos aquí, venimos del castillo. Del castillo. Tenemos lo que es pura fruta natural de temporada. Lo que es la maracuyá, el limón, la lima, limón dulce. Unos pepinitos por aquí. Unas calabazas que apenas están pasadas la temporada. Lo que es los platanitos, manzanitos, criollos. Y lo que es el rábano, el hortalizo. La guayaba también de temporada. El aguacito, como te estaba yo platicando, son criollos. Vamos a acercarnos aquí para que nos tomen a la familia. Véngase usted, señorita. No, pues para que hagan una toma de la familia. Y pues este es otro de las ventajas y de las cosas que estamos haciendo o que están haciendo esto que llamamos redes alimentarias alternativas. De dar la posibilidad a las familias de que tengan un ingreso, de que sus productos se puedan comercializar. Y de que haya un relevo generacional. Entonces, muchas gracias. Y pues este, les voy a invitar a que digan la frase del programa. A ver si lo podemos gritar. Porque comer sano es posible. En este lugar, se vive la filosofía de una agricultura respetuosa con el medio ambiente y preocupada por la salud. Y la amabilidad, se observa la generosidad con que los vendedores, agricultores, campesinos y artistas ofrecen sus productos y atienden al público. Pues seguimos en este recorrido. Todo esto son historias de vida. Y estamos aquí con Rodolfo y Reina. Que están cerquita de Ishuacán de los Reyes. ¿Cómo se llama la comunidad? La comunidad se llama Camo Capa, Veracruz. ¿Camo Capa? ¿A qué altura? Camo Capa, Veracruz. Estamos a una altura de 1250 sobre el nivel del mar. Y tenemos las condiciones óptimas para producir lo que es café, aguacate. Le decías del café, ¿cómo le hacen? Nuestro café, en especialidad, al no ser grandes productores, manejamos poca producción y nuestro proceso es artesanal. Todo es a base de leña, en ollita de barro. Lo molemos en un molino todavía de mano. Y pues también, si puedes olerlo, tiene un aroma exquisito. O sea, nosotros somos muy tradicionales. Además de eso, pues nosotros aprovechamos cada centímetro cuadrado de nuestro terreno y logramos sembrar lo que son chilacayotes. Chilacayotes, que están bien tiernitos. En los linderos ocupamos para lo que es el nopal, los palmitos. Tenemos también, cerca de las huertas, producimos lo que son berros, quelites, brócolis, que son los criollitos. Que son los que, pues normalmente nuestros papás, nuestros abuelos, con eso se criaron, ¿no? Perfecto. Camotito, dominico, manzanito, así es. Frijol gordo. Ay, el frijol gordo. Esto es una ricura. Este es, vaya, te vas a llevar un kilo ahorita para el que te lo pruebe, para todo el estado. Muchas gracias. Tenemos también, pues, al tener nuestro terreno, también tenemos lo que es un limón, dos, tres arbolitos de limón, papa. Entonces, están diversificando. Sí, no queremos un monocultivo, queremos tener mucha variedad. Dile, ¿no queremos un qué? Un monocultivo. Queremos tener variedad. Y rescatar los productos que normalmente se están perdiendo. Si ustedes vieran lo que es la calidad de vida al empezar a comer esto. Una ensaladita de berros con aguacate, aceite de oliva y me cuentan. Los mercados locales invitan a los productores locales diversificados. Y aquí la idea es no usar químicos. Así es, claro. No usar nada de químicos. Y están cuidando la salud de la tierra. La tierra, así es. Y de las personas, más que nada. Por eso ocupamos, mire, si tú vas a donde vivimos vas a comer de rico. En combinación de frijolitos gordos con un chile de cera, mire. Ay, papá. Unas verdolagas, unos quelites, mira. De hambre no nos morimos aquí en México. Exacto, y eso hay que decirlo siempre. Así es. Muchas gracias. Buen día. Este singular mercado de productos orgánicos surgió en el año de 2004. En las instalaciones de Radio Universidad de Jalapa. Como parte de la iniciativa de algunos productores y entusiastas. Que decidieron fomentar y promover el espíritu ecológico. Y dar a conocer la existencia de los diversos productos orgánicos y sustentables que se cultivan en la región. Y luego de ocupar otras sedes, ha terminado ubicándose aquí, en Coatepec. Donde ha encontrado una gran aceptación. Y pues estamos aquí con el artífice, el promotor, el amigo. Paco, ¿cuántos años tenemos de conocernos? Pues como 23, 24 años. 24 años y ya. Él era más joven y yo sigo igual. Paco Romo. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí en el Coatepec. No, pues es un placer venir y que venga gente tan importante dentro del medio comunicativo de Veracuil. Muchas gracias, Paquito. No hace mucha falta. Muchas gracias, Paquito. Paco, creemos y estamos convencidos que estos proyectos son bien importantes porque ayudan a la economía local. Tú creas en el 2005 este mercado. Vienen en Coatepec. Es un mercado maravilloso. Un referente para la región. Cuéntanos de esto, por favor. Y aquí pues ya te están trayendo las verduras. Sí, fíjate que platicando con los integrantes del mercado Ocelot allá por el 2002, yo les decía que Coatepec pudiera ser el punto más importante de promoción y comercialización para este tipo de producto. Porque está más hacia el campo, un municipio arrollado de municipios campestres y nos animamos a abrir el proyecto, pero pasamos dos años en los que no veíamos respuesta de suerte en la gente. Estamos hablando de 2005, ¿no? 2004. 2004. Pero nosotros seguimos, empezamos en el Palacio Municipal, no funcionó el Palacio Municipal, afortunadamente me prestaron la Casa de la Cultura. Es un lugar bien bonito. Una casa hermosísima, fue donde realmente empezó a empujar hacia arriba el mercado, pero llegó el momento en que crecimos mucho, ya no cabíamos en la Casa de la Cultura. Y los amigos cafetalera y los amigos cafetaleros de aquí de Coatepec. Es este el salón, ¿no? Este es el salón de ellos, de la Asociación Agrícola. Y me dijeron, vete para acá y aquí pones el mercado. Y pues afortunadamente ya aquí tenemos muchos años. A los mercados locales, la gente llega probablemente por dos razones. Porque le dijeron, coma sano o porque está convencida, está convencida de que este es para evitar problemas de salud, mejor comer esto. Claro. Porque se quiere curar o porque no se quiere enfermar. Esas son las dos razones. El otro resultado positivo fue que gracias al proyecto que se inició en el 2002 allí en Jalapa, fue que muchas de las tierras de los alrededores las convertimos en tierras orgánicas. Sí, que era un reto difícil, pero se hizo. Y gracias a eso, los amigos que traen las verduras y las frutas y todo eso, pues afortunadamente se están trayendo muy buenos proyectos. Perfecto. Pues muchas gracias, Paquito. Bueno, para ustedes. Muchas gracias siempre, muchas felicidades por este proyecto tan hermoso. ¿2005, vamos a decir? Sí, bueno, cumplimos años, ahorita la tercera, el tercer sábado de octubre. ¿Nos van a invitar a La Pachanga? Nos vamos a invitar porque cada año tenemos un buen grupo musical y hacemos una degustación. Hay rifas y todo lo demás. Sí, sí. Porque esto es celebración, esto es familia. Eso vale la pena. Esto es una oportunidad para reimaginar la forma en que nos vinculamos con la alimentación. Así es. Muchas gracias, Paquito. No, pues para servirte y gracias por el apoyo de la radio y televisión. En la actualidad han llegado a reunirse cerca de 65 productores provenientes de las localidades cercanas. Cozautlán, Jico, Teocelo, Jalapa, Jalcomulco, Perote y La Antigua. Pues estamos aquí en el corazón del mercado biorregional Coat. Estamos aquí en donde se hace la cocina, donde se degustan estos platos deliciosos. Y me voy a secuestrar a Cristi 30 segundos. Véngase aquí, Cristi. Cristi, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, esta es la cocina. ¿De dónde vienen ustedes? De Váxla. De Váxla. Sí. Mira, aquí nos vamos a echar un taquito. ¿Qué es lo que ustedes venden? Este, comida de lo que es costilla, chiles relleno, salsa de chicharrón, brócolis, hay huitlacoche, champiñón, chayote con cacahuate, nopalitos, rajas, tortas de avena y de espinacas. De todo, de todo. ¿Y está rico? Sí. ¿Eh? Oye, dinos, este, ¿qué dice la gente de su comida? ¿Qué hace? Yo creo que como bien me gusta la comida. Yo voy a partir la tortilla a la mitad, porque me voy a echar dos taquitos, si me lo permites, para probar acá. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Pues que me gusta la comida. ¿Qué más? Que son tortillas calientitas de mano. Son tortillas de mixtamal, calientitas a mano, miren qué chulada. Y yo le voy a llegar, como no puede ser de otra manera, para que vean qué rico se consume aquí. Unas artistas, unas artistas de la comida. La salsa de chicharrón está re buena. Le voy a llevar a la costillita, si me lo permiten. Yo como en mi casa, aquí, a ver si puedo servirme. Vean, costillita de cerdo, ¿en qué? En chile seco. Ajá. ¿Qué es lo que más compra la gente? ¿Qué es lo que más le consume? Pues, casi de todo, un poco se va. ¿Sí? El último va quedando... Va quedando... Ya no queda mucho, ¿verdad? Y la gente se pelea por venir a comer. Sí. Dice, ay, ya estoy formada, ya estoy cansada, que no me atienden. Sí. Costillita de cerdo. Esto es un arte, el chibobos. Está bien rico. Vengan a consumir. Comidita. Muchas gracias. Qué rico. Ahí me saludan a la patrona. Hola. Para que le digan que venga para acá, que venga. Yo hoy no pudo venir. Ah, bueno. Bueno, pues, muchas gracias. Vengan a degustar estos productos. Perdón por meterme hasta la cocina. Tere Leal Asensio. Doña Tere, ¿cómo estás? Muy bien. Contenta de estar aquí. Tú eres una cliente asidua de todos los sábados. Sí. Aquí vienes a hacer tu mercado. Sí. ¿Por qué venir a comprar? ¿Qué te da el mercado? Cuéntanos todo esto, por favor. Como consumidora, ¿qué eres? Lo más fácil de decir es que conoces la calidad del alimento que estás consumiendo. Pero eso no es con mucho lo único. O sea, eso ya ni siquiera podría decir que es lo principal. O sea, obviamente que conoces lo que estás consumiendo. En muchos casos conocemos el lugar donde se está produciendo. Conocemos al productor Panto que lo vemos, ¿no? O sea, que ha sido el lugar y que hemos ido al lugar y conocemos las circunstancias de las que están produciendo. Panto Jairo, en fin, ¿no? Don Luis. Pero eso no es lo único. Yo creo que es una comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Porque gracias a ustedes, las y los consumidores, estos proyectos pueden seguir adelante. Gracias a este cariño, a esta solidaridad y a este creer en estos proyectos, es que pueden seguir adelante. Muchas gracias, Tere, y felicidades por el nieto. Y el éxito continúa, porque ahora el mercado bioregional Coatl ya se encuentra hermanado con otros 56 tianguis orgánicos que han surgido en diversas localidades a lo largo de la república, fomentando siempre una vida libre y saludable. Pues, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido estas historias, estos vínculos que se crean entre las personas que producen y las personas que consumen? Están invitadísimas, invitados. No nos queda lejos. La idea de estos procesos de economía local son los que buscamos. Darle rostro a la comida. Darle la posibilidad de apoyar la economía local. Darnos la posibilidad de alimentarnos sanamente, de generar nuevos vínculos, de reconstituir el tejido social y de pensar que otros mundos son posibles. Comer sano es posible, comer local es posible. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Y queda abierta la invitación para que vengan aquí. Cuando nosotros damos nuestro dinero a estas personas, ayudamos a la economía local, ayudamos a que los sueños de estas personas sean posibles. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!